...comunicado con Álvaro González, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, consejero de la Magistratura de la Nación. Álvaro, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Álvaro, ¿me escuchás? ¿Estás en línea? Sí, te escucho perfecto. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la comunicación, Álvaro. Quería preguntarte, ¿qué análisis hacés de la situación económica en estos primeros meses del gobierno de mi ley? Bueno, mirá, creo que es la charla de todos los días de todo el mundo, ¿no? Claro. Pero me interesa la opinión de alguien que tiene la experiencia que tenés vos. Hay como una mirada, la primera mirada de todo el mundo es que hay una sensación de cambio y que eso fue lo que se expresó en noviembre y ese cambio se puso en marcha a partir de diciembre. Ahora, la forma en la que está siendo llevada adelante el cambio, me parece a mí, por lo menos yo soy de los que creo, que la, no sé cómo expresarlo, la agresividad con la que se está haciendo todo no es buena. Dicho esto, pareciera ser, por los números que estoy viendo, encuestas y qué sé yo, que hay como un público que sostiene el gobierno o la política económica del gobierno que es el mismo público que no quiere que vuelva al Kirchner. O sea, cuando vos mirás, los números son iguales. Bien. Ahora, yo digo, ¿qué grado de tolerancia al dolor va a tener una sociedad en donde, más allá de que conteste en que el rumbo que le da el nuevo gobierno a la política económica sea el acertado, ahora lo que no sé es si tengo tiempo para que los frutos de ese rumbo, digamos, los pueda ver. ¿Qué quiero decir con esto? Pero, este modelo, ¿cuándo se vuelve, deja de ser un modelo de ajuste brutal y pasa a ser virtuoso? Claro. ¿Cuánto faltó? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis años? ¿Seis meses? ¿Qué sé yo? No lo sé. Bien. Entonces, ese nivel de adhesión que tiene hoy el gobierno, yo no sé cuánto tiempo va a existir en la medida que vos no puedas generar o atender las necesidades básicas. Cuando vos mirás lo que está pasando con las tarifas, cuando vos mirás lo que está pasando con algunas cuestiones, con los precios, con la misma inflación y demás, pareciera ser ahora que la inflación baja, pero baja a 8 puntos, a 9 puntos, si lo multiplicás por 12 son más de 100 al año. Claro. Entonces, lo que digo es, muchas veces el fogonazo de la inmediatez de la televisión, pareciera que ha vuelto al modelo exitoso, y para mí estamos lejos todavía de que sea exitoso. Bien. Álvaro, ¿estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, que la mayoría del ajuste lo está pagando la política y no la gente? No, no estoy de acuerdo. Bien. No estoy de acuerdo porque es la mejor forma de no explicar lo que tenés que explicar. ¿Qué es la política? ¿Qué es que la política está pagando el ajuste? ¿Qué significa? ¿Que dejaste a 10 tipos sin chofer? ¿Que 500 funcionarios no tienen secretaria? ¿Que no juntan millas y viajan en el avión? ¿Qué es eso? Eso es una cosa etérea, ¿me entendés? El ajuste lo están pagando, lo que sufren todos los días. Cuando vos mirás los números y decís, ¿dónde se cortó el déficit en este país? Se cortó en el sistema previsional, los jubilados, en la obra pública, el 90% de la obra pública se paralizó. ¿En dónde se cortó? Bueno, en el aumento de los combustibles, el aumento de tarifa, en la devaluación del dólar. Bueno, entonces, ¿qué política está pagando el ajuste? Lo está pagando la gente el ajuste. Más allá de que a los políticos le indilguen una serie de beneficios y o privilegios, que está bueno que no estén. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si creen que la política es la que está pagando el ajuste, yo soy diputado nacional y gano un millón cien mil pesos. No, claro. Explícame, ¿qué tengo que ver yo en el desfasaje? No en términos personales. No, no, absolutamente. En términos institucionales. Hay 257 diputados y 72 senadores. Entonces, esos tipos son los que van a pagar el déficit que tenía este país. Pero, por favor. No, además, Álvaro, hay... Digo, yo soy de los que piensan que los cargos políticos tienen que estar bien pagos porque tienen mucha responsabilidad. Me parece que hay allí toda una cosa que es linda decirlo a los oídos de la opinión pública. Y, además, el gasto de la política en términos presupuestarios representa muy poco. Exactamente. Lo que sí es cierto es que había una sociedad enojada con la política. Y este señor encontró un discurso en donde los que estaban enojados encontraron una voz que se hacía escuchar. Entonces, a eso le puse un nombre. Casta. Y después la casta somos todos. Yo, la verdad, yo no me siento casta. Hace 40 años que me dedico a esto. Lo vivo como una cuestión de servicio. Me puede salir mal, me puede salir bien. La gente me puede votar, me puede dejar de votar. Ahora, yo no siento que soy un degenerado fiscal como me dicen por ahí. Entonces, digo, che, las exageraciones. Por ahí son redituables en el corto plazo. Ahora, en el mediano o largo plazo voy a tener que demostrar resultados. Y los resultados son un poco más que declaraciones. Bien. Entonces, digo, el gobierno tiene un plan. ¿Cuál es? Nadie lo sabe. Si el plan es el déficit cero, yo te digo, che, eso no es un plan económico. Esa es la condición de un plan económico. Estamos hablando con Álvaro González, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consejero de la Magistratura de la Nación. A ver, Milei, ¿crees que tiene actitudes antidemocráticas? ¿Te preocupan sus ataques verbales al Congreso, al Senado y a sectores de la prensa cuando alguien no concuerda con sus ideas? Sí, me preocupa. Claro que me preocupa. Primero porque yo soy un señor que me formé, me eduqué, fui al colegio primario, secundario, fui a una universidad. Hace 40 años que estoy vinculado de una forma u otra a la política y hay muchas formas de hacer política. Ahora, el agravio y la agresión yo no lo vivo como una forma de hacer política. ¿Les puede servir? Vuelvo a repetirte, momentáneamente. Ahora, para mí no es una forma de construcción. Creo, vuelvo a repetirte, que había una sociedad enojada con la política y él supo interpretar ese enojo y le puso voz a algún montón de gente que a lo mejor no tenía cómo expresarse. A partir de ahí se terminó. A partir de ahora tiene que resolver problemas. Tiene que dejar de echarle la culpa a la gente, tiene que dejar de echarle la culpa a la casta y resolver el problema. Si resolver el problema es no pagar las deudas. Si resolver el problema es decir que no hay más obra pública. Si resolver el problema, bueno, eso no es resolver. Eso es decir que yo tengo déficit cero. ¿Para qué te sirve el déficit cero? Claro. Álvaro, hablabas de aceptación que tiene el gobierno. Bueno, en algunas encuestas se especula con que gran parte de esa aprobación es votante del PRO. En ese escenario, ¿te preocupa el acercamiento y el apoyo de Mauricio Macri a Milay? ¿Crees que de alguna manera le está entregando a la Libertad Avanza el PRO? Mirá, más que preocupación es una actitud. Yo creo que el PRO debe tener su propia individualidad. O sea, vos podés tener un socio político en este caso, que fue lo que ocurrió en noviembre. Ahora, ¿de ahí es más? ¿A fundirte dentro de la Libertad Avanza? No, para mí no. Yo creo los valores en los que me formé adentro del PRO. Clarísimo, clarísimo. Álvaro, te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Igualmente, Sergio. Gracias. Álvaro González, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del PRO y consejero de la Magistratura de la Nación, aquí en Rosca y Casta.